Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña el señor José Antonio Ureta, quien ustedes yo sé que la gran mayoría de ustedes conoce. Le voy a dar unos minutos para que se presente brevemente de nuevo en el programa porque hace rato que no lo hace y quiero estar seguro que ustedes saben quién es. Un hombre muy preparado, autor, escritor de múltiples idiomas a nivel mundial, de múltiples temas. Lleva décadas en esto de la defensa de la doctrina de la fe, de la iglesia, la lucha contra revolucionaria. Es un personaje muy conocido en el mundo hispano y en el mundo anglosajón. En muchos de los websites, cuando uno va y ve un artículo, lo lee y de momento, oh, José Antonio Ureta, mira quién está ahí. Uno ni cuenta se da cuando está leyendo hasta el final que te dice quién es el autor. Y pues hoy vamos a estar hablando de la dignidad humana y de la dignidad infinita. Este nuevo documento dignitas infinitas o infinita que estuvimos hablando ya aquí en el programa. Ya yo hablé. Creo que lo leímos casi todo. Hablamos un poco lo bueno y lo malo. Algunos errores que vimos, pero si hoy el señor Ureta nos va a hablar de eso también, pero vamos a enfatizarnos un poco en este en el título casi y en yo diría que los primeros párrafos del documento donde se habla un poco de esto de la dignidad infinita, la dignidad ontológica, la dignidad moral, donde hay una línea que no se puede cruzar. Bueno, todo ese tipo de cosas que el señor Ureta nos va a estar aclarando hoy, porque pues como ya sabemos, esto es una técnica lamentablemente de todo este movimiento progresista, modernista que ha ido entrando a la iglesia, donde ahora pues se pueden excusar algunas cosas, se pueden ver pecados de otra manera, se puede incluso ver el infierno vacío debido a la visión que se tiene del hombre antropológica y de Dios que se ha ido muy de lejos de lo que siempre la iglesia nos enseña. Y para comenzar yo quisiera pues darle la bienvenida al señor Ureta al programa una vez más. Señor Ureta, bienvenido a Conoce, Ame, Vive tu fe. ¿Cómo está? Muchas gracias. Es siempre una gran honra poder compartir con usted y con sus seguidores. Gracias, gracias. Gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. Antes de darle el minutito para que se presente, vamos a hacer la oración brevemente, que siempre hacemos un Ave María a la Reina, a la Santísima Virgen María, para que cuide la tecnología y inspire al señor Ureta hoy a decirnos lo que el señor quiere que escuchemos y que nuestros corazones y nuestra mente estén abiertos al mensaje. Y esta oración la vamos a hacer en hominipatris et fili, Espíritu Santi. Amén. Señor Ureta, yo hago la primera mitad y usted la segunda por razones de audio. Mucho gusto. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris, tui y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca tin ora mortis nostre. Amén. Amén. En hominipatris et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Bueno, señor Ureta, unos minutitos brevemente. ¿Quién es usted para que la gente sepa qué es lo que ha estado haciendo en los últimos tiempos? Lo más reciente. Bueno, lo más importante es que yo soy un discípulo de Plinio Correa de Oliveira, el fundador de la primera TFP, Tradición, Familia y Propiedad, en Brasil. Yo soy nacido en Chile e integré la TFP en Chile, pero después estuve viajando un poco por el mundo. Fui al Brasil, estuve unos años en Brasil, estuve en Bolivia, en Canadá, en África del Sur, en Francia, en España. Y actualmente, bueno, colaboro con varios, porque de un lado colaboro en Chile con nuestra institución Credo Chile, ¿no? Y hay inclusive un canal YouTube de Credo Chile en el cual yo participo. También colaboro en Francia, soy uno de los investigadores de la TFP francesa y soy, en Francia, presidente de una asociación que se llama Avenidas de la Cultura. Y bueno, escribo bastante para la revista Catolicismo, para otras revistas. He escrito dos libros, dos más importantes. Uno, El cambio de paradigma del Papa Francisco, cuando cumplieron cinco años de su pontificado. Y recientemente, en colaboración con mi colega de la TFP italiana, Julio Lóredo, que se llama el proceso sinodal una caja de Pandora, que todavía nos ha dado varias sorpresas esta caja de Pandora. La primera fue Fiducia Supplicans, autorizando la bendición de las parejas homosexuales. Y ahora está el nuevo documento Dignitas Infinita. Correcto, correcto. Sí, es muy cierto. Tiene toda la razón. Todos estábamos nerviosos con el sínodo y realmente el terremoto y el huracán explotaron después del sínodo. Y de manera muy poco sinodal. Muy poco sinodal, correcto. Y ahora hay que prepararse para la próxima sesión en octubre, en que también probablemente van a querer colocar alguna cosa. La prueba es que, de miedo de lo que resulte de las discusiones, ya crearon unas comisiones para tratar los temas al margen del sínodo. Y van a apenas presentar sus conclusiones. De manera que se ve que es un un caminar junto bastante curioso, ¿no? Que se parece más el, digamos así, de un regimiento que tiene que andar junto bajo el látigo de un dirigente único. Exacto. Sí, no, no. Es lo que decíamos. Ya ellos saben lo que quieren hacer. Simplemente esto como una excusa para poder seguir con el plan. De ellos, como le hemos dicho a las personas que nos ven en el programa, nuestra labor como católicos que seguimos a Cristo es orar por ellos. Resistir con fidelidad a la iglesia católica. La salvación está en la iglesia católica. Eso no nos podemos olvidar. La iglesia, el todo, esa no es opción. El protestantismo mucho menos o simplemente dejar de creer. Pero tampoco. Así mismo es. Tenemos que mantenernos fiel a la iglesia. La iglesia por dos mil años nos ha dicho la verdad. No hay nada que inventar. No hay cosas, cosas que no se han dicho todavía, que ahora nos quieren revelar. Y de eso es lo que José Antonio Ureta nos va a estar hablando hoy. A la luz de este documento, yo quisiera que comencemos un poquito con esto del título. Y no sé si usted quiere comenzar por ahí. Si hay algo que hay que añadir. Pero dignidad infinita. ¿A qué se debe el título? Tal vez en su perspectiva. ¿Qué dice el documento? ¿Qué nos puede decir José Antonio? Es lo primero que chocó a mucha gente. ¿Cómo puede hablarse de la dignidad humana como siendo una dignidad infinita? En realidad es tomado de una locución de Juan Pablo II a un grupo de personas minusválidas, a las cuales dijo que, bueno, evidentemente que no se debe mirar solo al exterior y reconocer que todo ser humano tiene una dignidad infinita. Se ve que en el caso era, por así decir, una especie de exageración pedagógica, ¿no? Pero el Papa Francisco lo tomó de manera literal. Y él mismo agregó después en la exhortación Evangelii Gaudium, si no me engaño, que porque Dios ama infinitamente cada ser humano, eso le confiere una dignidad infinita. Entonces, ahí hay una ambigüedad. Porque es verdad que Santo Tomás dice que una, digamos así, toda criatura puede ser considerada de dos maneras. O en la medida de que algo le pertenece a ella misma, en sí misma, y en ese sentido, toda criatura puede ser mejor, podría ser mejor, pero también se puede ser considerada cuando comparada al bien infinito. Y en ese sentido, la dignidad de la criatura, dice Santo Tomás, recibe una cierta infinitud del infinito con el cual se compara. De manera que ese comentario de Santo Tomás es extremamente limitado. Apenas es una cierta infinitud y en cuanto se compara con Dios. Porque solamente Dios es el ser infinito y perfecto que tiene realmente una dignidad infinita. Eso parece obvio, ¿no? Y tanto más que cuando Santo Tomás habla de eso, de que una cierta infinidad toda criatura recibe, habla de todo el universo. Por lo tanto, inclusive en ese sentido, hasta una pequeña piedrita tiene, porque participa, digamos, del ser infinito de Dios, una cierta infinitud. Pero hay otros textos de Santo Tomás que dejan muy claro que no considera que el ser humano tenga una dignidad infinita. Hay un texto en que él explica cómo por causa del pecado original era necesario que el hombre pagase la deuda y que la deuda a Dios era infinita porque el ofendido es un ser infinito. Ahora, ahí él dice, ningún hombre tiene la dignidad infinita requerida para satisfacer convenientemente una ofensa contra Dios. Y por eso solamente el unigénito hombre y Dios podía pagar por nosotros. Por eso está diciendo claramente de que solamente nuestro Señor Jesucristo, por el hecho de ser hombre y Dios, tiene una dignidad infinita. Después, en otro paso de la Suma Teológica, dice que la naturaleza humana está más dignificada en Cristo que en nosotros por el hecho de estar unida al verbo divino. Ahora, si la naturaleza está más dignificada en Cristo, quiere decir que en nosotros no es infinita, porque si fuese infinita no podría haber nada superior a ella. Por lo tanto, es clarísimo de que eso no es así. Y en tercer lugar, más adelante todavía, dice que el hombre, por el hecho de pecar, se aparta del orden de la razón. Y en esa medida, consecuentemente, él le decae de la dignidad de su humanidad. Ahora, si fuese infinita no se podría perder, no se podría decader de la propia dignidad. Por lo tanto, está claro de que solo se puede decir en un sentido, digamos así, exagerado y pedagógico apenas. O sea, si no, el hombre realmente tiene una dignidad infinita. Pero en sentido propio teológico no se puede decir. Ahora, se trata de, no apenas un discurso a personas discapacitadas, no se trata en este caso de un documento del dicasterio para la doctrina de la fe. Por lo tanto, se exige que tenga la precisión técnica que deben tener los documentos de un organismo de tal importancia. Claro, claro. Ahora, ellos también, quisiera que nos elabore un poquito, señor Lureta, ellos hablan también, hablan de esta dignidad. Obviamente, esta dignidad viene porque fuimos creados imago de imagen y semejanza de Dios. Y claro, todo ser humano tiene esa huella impresa, el imago de Dios, independientemente de que crean él o no. Y ahí ellos comienzan a defender un poco que el documento, yo diría que tiene unas líneas buenas. Habla del aborto, habla de la eutanasia, habla de estas cosas basado en eso, que sí, vale la pena reconocer. El ser humano tiene una dignidad por encima del perro, del gato, de cualquier otra cosa. Pero eso, con la dignidad infinita, están mezclando dos temas ellos ahí. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. ¿De dónde viene esa dignidad del hombre que lo distingue de los otros seres creados? Y lo hace semejante a los ángeles, que tienen una dignidad mayor a la nuestra. ¿Viene de dónde? De que nosotros recibimos el alma humana. Dios nos da directamente un alma a cada uno de nosotros, un alma individual. Y esa alma individual, criada directamente por Dios, nos da la razón y la voluntad. Las dos facultades espirituales del hombre. La razón y la voluntad. Entonces, es el alma humana que es la fuente de la dignidad ontológica. Alma creada por Dios. Y que, obviamente, es igual en todos los seres humanos. Todos nosotros tenemos un alma humana. Si no, seríamos otra cosa. No seríamos hombres. No seríamos seres humanos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el alma es el principio de acción del ser humano por sus facultades, por la inteligencia y por la voluntad. Ahora, el actuar humano ya estamos en el dominio no apenas ontológico, pero moral. Entonces, sucede que cuando los actos humanos nos permiten desarrollar nuestra propia humanidad, tornándonos santos, por ejemplo, haciendo el bien, nuestra dignidad aumenta y es la dignidad moral del ser humano. Ahora, si hacemos el mal, por el contrario, como dice santo Tomás, salimos del orden de la razón y decaímos de nuestra humanidad. Nos comportamos como animales que no se dejan guiar por la razón. Ahora, esa dignidad moral depende de su acción. Entonces, por eso es que el que hace el bien recibe premios y le dan una honra. Ahora, por ejemplo, le pueden dar... Aquí en Francia, por ejemplo, existe la legión de honor, la legión de honra. Entonces, ¿por qué? La persona, por así decirlo, aumenta su dignidad. Pero si hace el mal, por el contrario, pierde la dignidad moral. Ahora, ¿cuál es el problema en la declaración? Es que a todo el mundo se le debe reconocer, evidentemente, la dignidad ontológica. Pero no se puede colocar la dignidad ontológica arriba de la dignidad moral. Y como que haciendo abstracción casi de la dignidad moral. Con esto se introduce un desequilibrio. Porque entonces el hombre acaba no siendo, por así decir, herido y oscurecida su dignidad humana por el pecado. El pecado es mencionado una sola vez en toda la declaración. Una sola vez. Entonces, de ahí resulta que el hombre pasa a ser glorificado apenas en su condición de ser racional y libre. Ahora, no porque él posee un alma humana que Dios le dio, digamos, y que por tanto es algo, una dignidad que le viene de Dios, más algo como que lo posee por sí mismo. Y en eso se asemeja a la concepción, en el fondo, atea, de la modernidad a respecto de la dignidad humana. Y en ese sentido es muy interesante comparar con algunos textos, por ejemplo, lo que dijo Giovanni Pico de la Mirándola, uno de los famosos humanistas del siglo XV, y que escribió un tratado, un discurso sobre la dignidad humana. ¿Y qué es lo que dice Pico de la Mirándola? Dice, tú, dirigiéndose al hombre, a quien nada limita por tu propio arbitrio, por tu libre arbitrio, entre cuyas manos te dejees, como si Dios estuviese hablando al hombre, te defines a ti mismo. Ese es el error, porque ahí caemos en la ideología de género, que cada uno se define a sí mismo, que puede cambiar de sexo, etc. Si uno no se define en función de valores trascendentes y superiores, por lo tanto, y externos, más la propia voluntad humana tiene una tal soberanía que se puede definir a sí mismo. Eso después dio claro en el libre examen de Lutero, y por lo tanto, cada ser humano no tiene que recibir de fuera una interpretación de las Escrituras, cada uno interpreta la Escritura como quiere, y en el fondo él pasa a ser su propio papa, y después dio en los filósofos del iluminismo del siglo XVIII, que no solo eliminaron la autoridad religiosa, sino la propia autoridad de Dios. Y ahí entonces llegamos a Emanuel Kant, que es considerado también como el gran defensor de la dignidad humana, Emanuel Kant, que es citado en la Declaración Dignitas Infinitas, Kant es citado. Entonces dice, ¿de dónde viene la dignidad humana, según Kant? Del hecho de que el hombre no existe para otro, sino para sí mismo, y que encuentra en su razón individual la norma suprema que debe servir de, digamos así, de regla para su actuar. Y de ahí viene el principio famoso de Kant, de que cada uno tiene que actuar como si la máxima, la regla de tu acción pueda servir de regla universal para toda la humanidad. Ahí tu acción será buena. Pero todo eso prescinde absolutamente de Dios. El hombre pasa a ser glorificado de tal manera que él es el propio Dios. Y esto llega, digamos, al grado máximo con ese filósofo utilitarista americano, John Stuart Mill, que dice que el hombre tiene sobre sí mismo, sobre su cuerpo, sobre su mente, una soberanía absoluta. Y que la dignidad humana viene de esa soberanía del hombre sobre sí mismo. Bueno, es en nombre de todos esos pensadores agnósticos y en el fondo ateos, que fundamentan la dignidad humana en esta soberanía del ser humano sobre sí mismo, que están fundadas las declaraciones de derechos humanos. La declaración americana, después la declaración de los derechos del ciudadano de la Revolución francesa y la declaración universal de los derechos humanos. Sucede que el documento cita seis veces la declaración universal de los derechos humanos. Entonces, la Iglesia que está reconociendo, digamos así, la divinización del hombre que fue hecha en la modernidad, con lo que en el fondo le da, por así decir, confirma lo que dijo el Papa Pablo VI en el discurso final del Concilio Vaticano II, que dijo, los ateos, o sea, los que hicieron del hombre a Dios, tienen que reconocer que la Iglesia también tiene un humanismo y que ella también y más que ellos rinde culto al hombre. Un palabra fuerte. No, pero es en dignitas infinita, ¿no? Realmente es un culto al hombre. No, y algo, usted mencionó algo importantísimo, porque estamos en este mundo del buenismo, entonces como nos glorificamos a nosotros mismos y somos seres tan y tan y tan grandes, pues todo lo que hagamos es suficiente y hay un punto en la, que quería que nos hablara un poquitito de eso, porque en la declaración, en el numeral 12, se habla como que el único, la única, yo tengo el documento que usar la palabra correcta que ellos utilizan, el único criterio de juicio dice en español, es el único criterio de juicio que sería el bien hecho por nosotros, como si yo digo y qué pasó con la gracia, o sea, si yo soy bueno pero no reconozco a Cristo, lo negué muchísimas veces, pero bueno en el sentido humano, hago, le doy comida a los pobres, visito al anciano, voy a las cárceles, ya Jesús solo me va a juzgar, estoy hablando de que sí supo, porque sabemos esas otras circunstancias, yo sé que nos podemos ir por otro lado y decir no, pero el documento no está hablando de eso, el documento está hablando en general, que el único criterio que Jesús va a utilizar es ese, y creo que el documento es muy humanista, como usted acaba de mencionar, habla de la gracia, no hay necesidad de otra cosa, si ese es el único criterio, después que seamos buenos, tenemos ya una dignidad infinita, hagamos el bien que también la tiene, pues perfecto, estamos bien. Realmente eso confirma esa visión naturalista del hombre, que su dignidad proviene de esa cualidad intrínseca de ser inteligente y libre, soberano de sí mismo, y que tiene en sí, por así decir, su razón de ser y por lo tanto que puede crear sus propios valores, esa es la realidad, porque es soberano, y con eso en el fondo se desconoce todo el aspecto sobrenatural, porque ese es un problema también muy grave, ¿dónde reside la más alta dignidad del ser humano? en el hecho de ser hijo de Dios y no mera criatura, ahora uno es hijo de Dios por el bautismo, solo el bautismo es que nos hace hijos de Dios, el bautismo de tal manera fue esa dimensión sobrenatural puesta de lado, que el bautismo es mencionado solamente en una nota, la nota 24 del párrafo 31 creo que es, el bautismo está mencionado en una nota, cuando en realidad el bautismo es que nos da la mayor dignidad y es por el bautismo que después nos permite que recibimos la gracia y después si nos salvamos y vamos al cielo tendremos la visión beatífica y ahí sí en la visión beatífica es que podremos tener una dignidad en cierto sentido infinita, porque poseeremos a Dios infinitamente, ahí es que recibimos una dignidad infinita, pero eso es completamente evacuado en el documento, no hay ninguna referencia, es como si fuese solamente este mundo, eso es realmente muy grave, muy muy grave y después insinúa que todo hombre por el solo hecho de ser hombre va en el fondo a salvarse eternamente y gozar de esa bienaventuranza infinita, porque él cita la Gaudium Spes, el documento del Vaticano II, Gaudium Spes, que si no me engaño es el párrafo 13, que dice que Cristo uniéndose de alguna manera a todo ser humano por su encarnación, confirmó que todo ser humano posee una dignidad inestimable, curiosamente el Vaticano II dice inestimable, no dice infinita, pero ahí hay un engaño, Cristo se unió a la naturaleza humana de su persona, es verdad que dignificó todos los seres humanos por el hecho de que él se hizo hombre, es como si un rey se hace miembro de un club de ajedrez, todos los miembros del club de ajedrez están dignificados por el hecho de que el rey es miembro del club, pero eso no significa que se haya unido a cada uno de ellos, a cada uno de los miembros del club, la unión se da por el bautismo y se dará después eternamente en el cielo por la gloria, por la visión beatífica, pero aquí está insinuado que porque Cristo se encarnó, todos los hombres van a terminar al final salvándose porque ese es el destino final del ser humano y fue por eso que el cardenal Fernández respondiendo a la pregunta de Dayane Montaña de si la dignidad infinita cómo queda el infierno respondió bueno estaba un poco perplejo por la pregunta y respondió que también haciendo en eso una especie de glorificación de la libertad humana que en el infierno por qué existe el infierno porque Dios respeta de tal manera la libertad humana que cuando una persona quiere irse al infierno lo deja irse en ningún momento está dicho que es un juicio de Dios y que es Dios que dice vete a los que están a su izquierda le dice idos al fuego eterno es Dios que los manda como castigo él no Dios respeta la libertad humana un tal absoluto pero que esa libertad está tan condicionada que por eso que el papa tiene la esperanza de que el infierno esté vacío entonces nuevamente en el fondo es la idea que todos los hombres por la encarnación y la resurrección de Cristo todos se salvan y en eso que se realizaría la dignidad infinita ahora eso es realmente muy grave es gravísimo es peor que los mismos protestantes porque no hay ningún reconocimiento de Cristo en el caso de los protestantes aplican a Cristo de una manera exagerada y no importa todo lo que yo peque ya yo tengo la sangre de Cristo derramada sobre mí y queda limpio así que yo puedo seguir pecando 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 y una vez salvo ya estoy salvo como dicen ellos eso es un horror pero hay un reconocimiento de Cristo pero en este caso ni eso se está hablando de que estamos bien ante Dios y tenemos si es que entendemos bien a Dios porque lo infinito solo le pertenece a Dios por eso el problema del título una cosa es la dignidad del ser humano y todos estos términos también son muy modernos en el pasado esto no se hablaba así verdad pero son términos dignidad moral la dignidad del ser humano como tal en él por ser un ser humano distinta es una dignidad natural ok eso hay que reconocerlo muy bien pero infinita eso no puede ser por ser infinito como nosotros no es imposible como usted lo mencionó es imposible pero ellos ellos enfatizan esto y luego hacen una defensa de muchísimas cosas que quería también que nos hablar un poquito de eso antes de que añada creo que quería añadir algo sobre lo que hablan del aborto la eutanasia ellos mencionan un montón de males creo que son 13 males que mencionan que a ver qué piensa usted sobre eso también bueno respecto de la dignidad habría que decir lo siguiente la dignidad ontológica en realidad es la dignidad mínima que todo ser humano tiene por el hecho de ser ser humano tener un alma inmortal que posee la inteligencia y la voluntad y lo hace libre y por lo tanto diferente de los animales porque tenemos razón y tenemos voluntad y por lo tanto somos libres y no nos dejamos guiar solamente por los instintos ahora por esa dignidad la tienen todos los seres humanos y tiene que ser respetada evidentemente por la sociedad y por todos los demás pero por arriba de esa dignidad se pueden sumar muchas primero la dignidad moral de adquirir la virtud y llegar a ser un santo pero puede haber además dignidades reconocidas por la sociedad por los talentos etcétera o puede haber dignidades todavía más elevadas por ejemplo la dignidad de un sacerdote un sacerdote que por el orden sagrado es configurado en Cristo él recibe por encima de la dignidad humana una dignidad muy superior a la de nosotros dos que somos simples laicos pero se debería mencionar la dignidad de un papa sucesor de Pedro vicario de Cristo la dignidad de la Santísima Virgen que fue elevada al grado de la maternidad divina que la coloca en una esfera que ya toca en la unión hipostática entonces bueno y después la dignidad que tenemos por la gracia y de poder ser como dice San Pedro consortes divines nature consortes de la naturaleza divina porque vamos a ver a Dios cara a cara bueno eso es lo que debería insistirse contra el ateísmo moderno y esa concepción naturalista de la declaración universal de los derechos del hombre de pico de la mirándola de cante etcétera la iglesia debería insistir en esa dignidad y al contrario en lugar de insistir en esa insiste en lo mínimo insiste en lo mínimo y después en el fondo acaba diciendo insinuando por lo menos que el pecado no es tan importante porque como permanece siempre la dignidad mínima bueno eso ya basta y esa dignidad mínima es la que nos va a asegurar después la felicidad eterna eso no es verdad hay un desequilibrio enorme en eso en realidad nosotros tenemos que reconocerlo pecadores y por eso que cuando vamos a comulgar decimos domines no son dignos señor no soy digno de entrar que entres en mi casa pero dice una sola palabra y mi alma será sana y el bueno infelizmente todo eso es completamente dejado de lado ahora es verdad que después en la cuarta sección basado en esta dignidad mínima que es la dignidad antológica de hecho si todo ser humano tiene la dignidad humana ella tiene que ser respetada y por lo tanto inclusive si la persona no tiene condiciones físicas mentales espirituales la que sea es un ser humano por lo tanto esos derechos que vienen por el solo hecho de ser hombre tienen que ser respetados y entonces por eso el aborto es malo y está bien que lo condene la eutanasia es mala está bien que lo condene los vientres de alquiler la maternidad subrogada también es contra la dignidad de la mujer y la dignidad del hijo pero curiosamente habla de la maternidad subrogada pero no habla de la fecundación in vitro la fecundación in vitro también es contra la dignidad humana el hecho de que alguien nazca de una probeta y no por los mecanismos naturales de la sexualidad humana como Dios la creó después también condena la ideología de género porque elimina la diferencia entre el hombre y la mujer etcétera pero no dice una palabra respecto y condena a los transgéneros pero no dice una sola palabra de la de la homosexualidad y debiera decir está en la lógica de decir si condena la ideología de género tiene que condenar aquello una de las primeras consecuencias que ellos extraen es de que justamente como el sexo no define el género también la atracción sexual no define la persona luego la homosexualidad es perfectamente cabible y razonable ahora en eso está bien pero incluso ahí digamos un poco sumario también todo porque como es una numeración de problemas es mucho mejor ir a estudiar directamente en Evangelium Vitae la condenación del aborto y de la eutanasia o ir a estudiar en dignidad Donum Vitae porque la maternidad surrogada y la enfermedad en Vitae son equivocadas es demasiado sumario necesariamente ahora una cosa curiosa los inclusive los ultra progresistas que digamos así condenaron la declaración por atacar el aborto por atacar el el transgenderismo reconocen el valor de la parte doctrinal vean la declaración que hizo Francis de Bernardo de Bernardo que es el director del New White Ministry aquí la asociación americana de defensa de la agenda LGBT dice así dignitas infinitas falla terriblemente al ofrecer a las personas transgénero y no binarias no una dignidad humana infinita sino limitada pero ahí viene y dice lo siguiente aunque expone una maravillosa justificación de por qué cada ser humano independientemente de su condición en la vida debe ser respetado para él es una maravillosa justificación ¿no? no aplica este principio a las personas de género diverso y en ese sentido de Bernardo tiene razón porque si si el hombre como dice Pico de la Mirándola él se puede hacer a sí mismo o como dice Stuart Mill él es soberano de sí mismo ¿por qué que no se puede cambiar de género? si tiene una dignidad infinita que le viene de esa condición de ser soberano y ser enteramente libre ¿no? entonces hay una contradicción interna ¿no? entre la declaración y sus conclusiones lo que debilita evidentemente las conclusiones claro claro el documento tiene muchas ambigüedades y es que le quería no sé si quería abundar sobre esto pero lo que yo noto y veo porque también los medios noticiosos que tanto apoyan al Papa muchos de ellos los más grandes el titular fue ese el Vaticano condena al transgénero condena y lo que yo a veces le digo a las personas cercanas a mí tú no puedes jugar con tú no puedes servirle a dos señores y tú no puedes jugar con fuego estás jugando aquí un poquito con places a los de izquierda voy allá digo dos o tres cosas para que los de derecha estén tranquilos el del medio estamos perdidos con Juan Visco en mi cuenta se da lo que está pasando y así tengo todo el mundo contento pero en algún momento especialmente cuando hablas estos temas abortos temas así que todavía estos estas personas que tenemos que orar mucho por ellos estos jerarcas todavía no se atreven a decir que están a favor de nada de eso gracias a Dios ahí es donde viene el problema porque tú coqueteas todavía con la idea de ayudar al otro lado ayudar al demonio como quien dice que nos puedes decir de eso bueno yo diría lo siguiente primero si fuese el Papa Benedicto que atacase el aborto o el transgénero se habría caído todo el mundo ahí serían páginas enteras y estaríamos todavía tres semanas después todavía hablando de eso aquí fueron muy cautos muy cautos porque claro si el Papa habla en términos tan elogiosos de la declaración universal de los derechos humanos de la ONU y que en el fondo se pone por así decir en la vía de la gente 2030 y de todo aquello entonces es un aliado es un aliado que claro evidentemente pero por otro lado claro no puede cambiar así nomás la doctrina de la iglesia católica entonces comprendemos que haga algunas excepciones y es más o menos el tono en que lo en que lo comentaron y de manera que es como este de Bernardo no dice no una una justificación maravillosa y ese es el lado que le favorece y por lo tanto aprecian y por lo tanto no hay que juzgar apenas porque no sé el New York Times y el Washington Post atacaron al Papa Francisco la declaración es excelente eso es de un simplismo enorme enorme totalmente ahora a ese propósito también una cosa que me ocurrió en el medio es la siguiente pregunta el Luzbel Lucifer tenía una dignidad mayor que la nuestra porque en el orden de la creación evidentemente los puros espíritus se asemejan más a Dios que nosotros que somos espíritus unidos a la carne pero porque pecó él fue precipitado en lo más bajo del infierno pero no perdió la dignidad ontológica él continúa siendo y no perdió la dignidad ontológica ni perdió sus facultades continúa siendo inteligentísimo continúa teniendo una fuerza de voluntad enorme de manera a ser para nosotros un motivo de tentación enorme vamos entonces ahora a decir no nuestros hermanos los ángeles caídos tienen tienen una dignidad infinita que hay que respetar sería un absurdo es el caso extremo que muestra como para los seres inteligentes y libres la dignidad moral es lo principal y no esa dignidad mínima ontológica que no se pierde nunca por el hecho de ser criados con espíritus inmortales por lo tanto por eso no se puede perder claro creo que era San Agustín señor José Antonio Ureta corrígame o no sé si Santo Tomás también que decía que esa mínima dignidad ontológica que tenemos lo que debe ser el signo de que Dios todavía obviamente somos seres ya creados pero lo que vemos en esos seres otros seres humanos que no tienen esa infinita dignidad o dignidad infinita moral con Dios porque no reconocen no tienen los sacramentos que es lo que nos da eso a nosotros lo sobrenatural de que vale la pena ser salvado ellos valen la pena ser salvado una cosa es valer la pena ser salvado y otra cosa es que ya está salvado ya están salvados claro claro y ahí creo que hay una diferencia y por tanto de ahí el problema de justamente que hay que amar al pecador porque en cuanto el pecador tenga posibilidad de convertirse ¿no? y de ir al cielo tenemos que hacer todo lo posible para rescatarlo ¿no? pero una vez que tomó la decisión final y que Dios lo condenó y la persona fue a parar al infierno ahí no se tiene más amor yo no puedo decir ah no pero él tiene una dignidad infinita por lo tanto lo amo en cuanto ser humano sí pero está eternamente en el infierno porque está eternamente en una posición de rebeldía contra Dios y no va a salir jamás de esa posición claro y ese debe ser el principio que debe orientarnos sobre todo claro y la palabra de Dios nos habla de eso en Apocalipsis creo que es que más o menos me insinúa que las almas en el cielo se regocijan por la justicia que Dios ha hecho con los que están en el infierno y a veces a nosotros nos cuesta trabajo pensar eso como que que los santos están contentos que aquel se está quemando pues claro porque siente el dolor ahora que tiene la mente clara iluminada porque está en el cielo ahora y comparte la visión beatífica puede ver lo horrible de esa alma que le ha hecho a su Dios y claro dice no bendito y glorificado sea el nombre de Dios que es justo y le ha dado lo que se merece exactamente hay un misterio de Dios es tan perfecto que él sabe conciliar su misericordia y su justicia infinitas y nosotros tenemos que adorarlo y glorificarlo eternamente por su justicia también y es una manifestación de la justicia divina excelente bueno yo le pido a la audiencia que nada ya creo que hoy sí que nos dimos una buena claridad de lo que es la dignidad humana verdad el término que como yo mencionaba esto también la dignidad humana como se ha utilizado hoy en día en el mundo son influencias mazónicas y como que tenemos derechos verdad por simplemente existir usted lo mencionó ya y pues tenemos que tener mucho cuidado con eso hablamos ya de la dignidad infinita así que nada ahí lo tienen compartan el programa denle me gusta déjenle saber a otros que hemos hecho este programa para que se beneficien del material yo les pido que oren por el señor José Antonio Ureta yo voy a compartir también los enlaces de los libros que sé que les van a interesar y los invito voy a compartir también un playlist o un enlace que tengo donde voy a colocar los videos que ya yo he hecho con él que han sido muchísimos de diversos temas que hemos estado hablando de la crisis de la iglesia y de otros temas también así que les invito a que los vean para que sigan aprendiendo de la fe y puedan pues seguir defendiendo la sana doctrina católica señor Ureta le doy unos minutos para concluir y nos despedimos bueno mi conclusión es hacer la misma exhortación que San León Magno dirigía a los cristianos de su tiempo ¿no? agnoce cristiane dignitatem tuam ¿no? reconoce cristiano tu dignidad ¿no? realmente nosotros tenemos que profundizar nuestra fe en lo que significa estar en el estado de gracia ¿no? en el hecho de que nosotros poseemos dentro de nosotros por el bautismo y después si hemos cometido algún pecado por la confesión digamos tenemos la gracia de Dios nosotros participamos de la propia vida divina y el Espíritu Santo la Santísima Trinidad habita en nuestras almas y en nuestros cuerpos ¿no? de manera que esa es la verdadera dignidad y es la que tenemos que proteger ¿no? y protegerla en nuestros próximos especialmente los hijos para aquellos que tienen que tienen hijos y defender esa dignidad y en nombre de esa dignidad atacar entonces y combatir el el secularismo el laicismo el naturalismo de nuestra sociedad atea ¿no? que no reconoce esa dimensión sobrenatural del ser humano y no reconoce a Dios y por lo tanto luchar para que vuelva una civilización verdaderamente cristiana amén que así sea ese es el trabajo de cada uno de nosotros así mismo es bueno José señor José Antonio gracias por una vez más por estar aquí con nosotros y por haberse estado a la invitación yo con eso entonces me despido y nos despedimos de la audiencia de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis Santa María ruega por nosotros que Dios me los bendiga bye bye gracias